muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de planet of lana episodio número 7 ya y no sé si el último y bueno estamos en la zona desértica hemos ido viendo como el planeta que en un primer momento parece que está todo pues lleno de vida con bosques cada vez vemos que lo que es la gran mayoría del planeta ya está todo desértico y nos da a entender y a reforzar esa idea que tenemos que están evacuando el planeta porque pronto va a ser no va a ser habitable así que nada seguimos con nuestros amigos en esta aventura estamos una zona en la que hay muchos ya máquinas queremos controlar para poder seguir adelante y nada vamos a ver hacia dónde nos lleva ahora nuestra amiga lana en esta gran aventura de planet of lana vamos allá vamos a darle vale después de ver cómo están pasando todas las naves estas que lo que digo yo creo que están haciendo pues un éxodo pues vamos a seguir bien tendremos que ir con cuidado lo que no sé yo aquí que hay que hacer vale ok lo acabo de entender para yo poder pasar al otro lado necesitaré distraerlo cuando me vea me largo al otro lado con mi amigo perfecto problema ahora que necesito que me venga a buscar que siga como lo hago como lo hago para que venga conmigo hostia hostia mírate el bicho que está por aquí como hago que venga mi amigo el gatuno no lo sé si me saldrá como lo hago para que venga conmigo como lo hago para que venga conmigo cuidado yo puedo pasar así que primero vale 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 ya sé lo que tengo que hacer no no tío a ver va el problema de aquí no se mueve yo creo que tengo que ir yo primero es decir no tiene ningún sentido como lo hago si no no puedo pasar vale voy a pasar a ver yo creo que algo o sea que me veía realmente está jodida esta zona como lo hacemos esto es que no da tiempo para nada para nada ostras que hago tío estoy aquí un poco liado ahora claro el problema es que ahora se queda aquí esperándome creo que tengo a ver vamos vamos gatito no tampoco ah puedo hacer una cosa claro claro vale vale ahora creo que lo tengo es difícil esto ya vale vale bien vamos a hacer una cosa vale bien vamos a hacer una cosa vale pero es idiota tío tengo que marcar ahí tengo que marcar ahí vale no me veas no le veas bien lo hemos conseguido espérate que no nos vea bien me cago esto está chunguísimo tengo una idea tengo una idea ahí vámonos no me jodas no me jodas y ahora qué no 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 por favor que no lo mates tío no me digas no me digas que lo han matado tío ostras y ahora qué también se lo han llevado a él pues estamos finos creo que no lo hayan matado pedazo de tormentón no no o parece que está la cosa chunga Vuelve a final. Otra vez soñando en la tumba de los padres, donde empieza el juego. Míralo, el muy. Pa' aquí. Míralo. 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 Este usa la tecnología esa. Amigo. Este está diciendo que él viene de ahí, ¿no? Es lo que os decía, tienen a rescatarlos, amigo. Amigo, ¿veis? Esto es una escuela, ¿no? Qué guay. Lo que no, claro, no sé resolver lo que pone. Esto no funciona, ¿no? No sé. Venga, señor. Vamos. A ver. Tiene como unas señales, ¿no? Que habrá que activar, quizá. Tiene unos símbolos, ¿no? Cada uno es una cosa. A ver. Aquí había información. Ah, pero yo que sé cómo va esto. Este es el orden, quizá. Este debe ser el orden para llamarlas, ¿no? Primero el que tiene el palo en medio. A ver, a ver. Ah, ¿ves? Sí, 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 sí. Palo en medio, los dos palos. Palo al principio. No, me he equivocado. Perdón, perdón, perdón. A ver, debería hacerme como una foto o algo, tío. Mi memoria es muy mala. Tengo un pantallazo, así que voy a seguir el orden. Que he visto aquí. Que este sería el primero. Vale. Este, el otro. Ahora, el que tiene el palo al principio. Ah, pero no hay ninguno con el palo al principio. ¿Cómo? A ver. A ver. Vale, vale, ya lo veo. Ah, y cambian el orden. Vale, hay unos símbolos también ahí. A ver aquí. Ah, mira, y aquí está. El orden en el que hay que tocarlos. Vale, este es el orden en el que hay que tocar la canción, ¿no? Poner estos símbolos, quizá. Hostia, es muy raro esto, ¿eh? Uf. Como una... 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 Como una estrofa incompleta. Ah, vale, vale, vale. El que faltaba es este símbolo, ¿no? Los dos palos... Con un punto. Ah, mira, y hay otro. Dos palos. Y en la... De esta, en la línea. Es el otro símbolo. A ver. Ya que rayada, tío. Vale, las... Estas serían... Esa es la primera. Y la penúltima yo creo que están bien, porque es el mismo símbolo, coincide. Ahora me falta que las dos primeras... No me coinciden. Vale, ahora sí que... Esta última... Deberían ser... Esta. Porque es el símbolo que dice que es como una redonda y un pincho raro. Pero me falta averiguar esta de aquí. Los dos palos y un punto, quizá. A ver... A ver. A ver. Vamos a probarlo, ¿eh? Eh, bien. Ahora creo que sí, ¿eh? Ah, vale. Vale, lo hemos logrado. Genial. Era un poco encontrar... Los... Los... Símbolos que faltaban. Vale, genial. Ostras, fijaros, como una montura, ¿no? Es como el de esos, las máquinas que eran como enemigas, pero que está como... Como amaestrada. Eso da la sensación, vaya. Hombre, así se va mejor, ¿eh? A los sitios. ¿Qué? ¿Qué? ha pasado? Es que estaba con los botones del teclado, tío. A ver, a ver. Me haría ahora si... Vale. Bien. Está guapísimo esto, ¿vale? Bien. Vale. Qué guapo esta escena, ¿no? Coolísimo, ¿eh? Buah. Uf, qué escena, tío, de persecución. Más bien hecha, tío. Ver chula. O... Bueno. Nos ha servido para nuestro objetivo. Lo siento, amigo. Me sirvió para lo que necesitaba. Supongo que tenemos que ir rápido. Ah, no parece. Tampoco que... No creo que me... No pueden perseguirme aquí. Bueno, la música ahora ya ha parado. Ahora sí que... Parece que hemos sorteado el peligro. Vale, pues entonces lo del viejo este, ¿qué es? Que es como otro que está intentando... Ha aprovechado las máquinas, las ha llegado a dominar un poco para hacer un vehículo. Ese vehículo que nos ha servido para poder llegar hasta aquí. Con lo cual ahora vuelvo a tener incertidumbre de si son buenos o malas estas máquinas. A lo mejor toda mi teoría que llevo hasta ahora creo que se ha ido a la mierda. Vale, genial. Bien. Ahora cuando pase... Es que se dan lentita, pobre. Claro sé. Bien, pero aquí estoy totalmente solo ya, tío. Qué rabia. Ah, espérate, que hay alguien aquí. Bien. Podemos controlar esa máquina que había ahí. Esta era la... Es la música para controlar las cosas, ¿eh? ¿Hasta dónde va? Vale, tendríamos que pillar esto, ¿eh? Vale. Ok, pillo, pillo. Lo capto. Necesitaremos... Si he de llegar ahí arriba. Ya sé cómo lo haré. A ver... Ah, ok. Me parece... No, pero es que no sé. Es que no sé. A ver... Aquí quizá. Es que no lo sé, porque... Aquí quizá llegaría. Es que es calcularlo bien, ¿eh? No lo sé. A esta primera quizá llego. Y sí, lo he hecho muy bien. Creo que lo he hecho bien, ¿eh? Súper bien. Perfecto. Uy, espera. ¿Dónde va este? Ostras. Vale, vale. Vámonos. Estamos acercándonos. O sea, la fábrica, tío. Lo que sea eso, vaya. Ostras. Lo están controlando. Con cuidado, ¿eh? Me pilló. Lástima. Ha de ser algo... A ver... Bien. Perfecto. Hostia, una mega nave, tío. Estamos justo en la plataforma de despegue. ¿Qué tendremos que vernos dentro de la nave? Me molaría mucho, ¿eh? Claro. Toma, ya. Toma, ya. Toma, nos infiltramos. Se ha averiguado cómo entrar. Ya no hay vuelta atrás. Vamos. Vale. Por fin nos hemos metido en la nave, ¿eh? Abandonamos el planeta. No. Pero... A la supernave, claro, claro. De ahí descubriremos todo el percal. Por fin, yo creo que vamos a salir de dudas ahora mismo ya. Buah. En la boca del lobo. Estamos en la boca de un inmisivo lobo. Aquí también habrá bichos, claro. Estará lleno, de hecho. A ver... Ahí va. No se gira el desgraciado o qué. ¿Qué le pasa a este tío? Pues no se mueve. A ver, a ver, a ver si hace algo. No se mueve. ¡Corre! Vale Está claro que Esto no va a ser fácil Bien Con mucho cuidado Me va a pillar Vale Hostia a ver Mira mira son todas las especies Que han ido cogiendo del planeta Ostras Buah Pues ya veis Que hacen con ellas Pues no eran buenos Me he equivocado Ostras no No tío No puede Porque es demasiado pequeño O porque no es Pues al muy se lo han llevado Para otro lado Vale genial Por suerte Porque mira los otros A ver si lo encontramos Bien Buah Lo que hay que hacer aquí Es tela También te lo digo Hostia Es que el problema Es que no se si Llego a tiempo No llego No llego Aquí Ahora es para que Intentes ir hacia arriba Primero del todo Pero Si ha de eso Te pilla En cambio Si vas por aquí Vale Ahí te da tiempo Genial Ostras es una locura Lo que hay aquí metido La que tiene aquí montada Es buena Ahí va la hostia Tengo que controlar Esta máquina Para que no se lo lleve Ya 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 la entiendo Ahí va ¿Qué es eso tío? ¿Cómo? A ver Cuidado Joder tío Vanía de caer mal Siempre esto De verdad ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Va? A ver Cuando venga esto Vale 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 A ver A ver Ay Me va a pillar Ah Espérate Es que esto solo va hasta aquí No No Vale No No es para que me dé tiempo de irme hasta allí sabes que no lo sé sí 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 bien era para esto y ahora comentó ahí el gato ostras cómo puedo entrar ahora en el gatito puedo entrar o no es que no soy del agogador necesitaría a mi amigo a ver voy a probar otra vez con esto no sé pillar al gato tío no sé qué hacer ni idea debería pillar esa caja debería poder pillar esa caja y si esa caja entrar ahí dentro acabaría saliendo el gato pero cómo lo hago dándole golpes es que eso no se me ocurre amigo pero aún tengo que darle golpes para que llegue hasta allí ah no 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 claro claro esto lo puedo dejar aquí sí 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 ahora lo he entendido vale y ahora esto lo arrastró aquí perfecto lo tenemos ahí está ahora sí bien lo logramos y ahora bien por fin muy liberado bueno hemos liberado a muy ya estoy feliz perfecto muy bien pues ya tenemos a muy rescatado así que nada en el próximo episodio vamos a a seguir a ver si ahora conseguimos ahora que estamos todos juntos otra vez conseguimos salir de esta zona a ver igual que pasa y nos vemos en el siguiente episodio adiós